qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si esto es un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver lo que tenemos para hoy es una figura del endo esqueleto de terminator 2 línea neca y sería la versión esperate metal más la versión en vez de plateada así color bronce color cobre interesante vamos a ver de qué se trata y qué tal está antes de empezar con el vídeo agradecer a todos ustedes como ya costumbre de verdad gracias chicos por estar ahí por todo el apoyo que me han dado siempre y aquellos que sean nuevos que estén viendo esto por primera vez invitarlos a que se suscriban al canal porque así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como ésta y porque además participan de sorteos que son internacionales dicho esto vamos con el vídeo bien les decía una figura interesante para mí interesante desde el punto de vista que está económica yo no sé si quisiera tener a ver bueno es un blister medio raro por lo suerte yo tenía dos se saca fácilmente no se arruina tanto se despega fácil yo no sé si tenerlo así yo soy de abrir las figuras entonces no voy a opinar de eso cada uno hace lo que más le parece el lado atrás unas cuantas figuras que vienen de meca de esta línea de terminator esto es impresionante ahora salió el pad doble con sarah connor estamos a en enero de 2021 salió el pad doble de sarah con el millón connor pero éste con esta moto era una locura y no soy fan de estos lister sobre todo este que es un cartón con un no lo veo para nada atractivo el blister si están por ejemplo de esos vintage de marvel legend que sí me parecen muy simpáticos y atractivos pero éste en particular no le veo nada atractivo si viene con la fotito ahí del te 800 pero en fin es una versión de otro color en vez de la color de color gris o plateado con este color bronce que está bien y es curioso me gusta más la otra pero está la verdad que está bastante bien ya les digo no tengo mucho más para agregar sobre este blister lo único que nos trae como accesorio es este arma que nos presenta a ver si le podemos poner un poquitito más de luz para que se aprecie mejor una buena pintura la verdad ya está bien el tono metalizado que le han dado está bastante bien y tiene como dos tonos es uno no es un solo tono pero está bastante bien hecho tiene algunos detalles ahí en rojo y el arma estaba bastante bien hecho bien representada buena pintura en líneas generales me gusta y en cuanto al endo esqueleto endo esqueleto o como sea yo creo que está bien al principio me no me gustó al tacto el plástico obviamente no es el mismo plástico macizo que usen en las otras figuras pues al principio sí como que me chocó un poco como dije en esta calidad no me gusta pero después me acostumbré no es que sea mala es distinta uno quizá esperaba otra cosa está muy bien pintada que decirlo parece de verdad de metal está bien pintada de verdad me gusta mucho la pintura que han usado y quizá a ver obviamente yo no esperaba que fuera de metal pero quizá está muy buena la pintura y vos cuando la vas a tocar sentís un plástico medio no tan bueno no sé por ahí viene la mano después en líneas generales me gusta todo obviamente yo prefiero el color plateado pero esto está muy bien hay que hay que reconocerlo también tiene muy lindos detalles de pintura y en lo que la cabeza la cabeza está tremenda está muy bien hecha de un poquito más de cerca ahí está muy bien hecha todos los detalles que tiene de verdad me gusta mucho vamos a ir haciendo un escaneo a lo largo de todo el cuerpo ahora les voy a decir lo que más me llamó la atención lo que más me gustó de esta figura de de verdad la pintura está increíble de verdad la pintura está muy muy buena lo que más me llamó la atención a esta figura es esto todos los pistones que tiene incluso aquí fíjense cuando giro el torso los pistones también se mueven incluso en los brazos sí obviamente esto es plástico todo plástico es todo plástico fíjense en la parte de atrás esta ingeniería que han utilizado con los pistones que se mueven y entran de está muy bien eso me encanta eso me gusta muchísimo y obviamente después todo el cablerío todos los circuitos y que se ven la verdad está muy bien pero bueno vamos a arrancar como siempre aunque ya arranque el vídeo y mostré bastante ya la figura en sí la mostré toda a ver se queda bien parada o no porque yo creo que no pero a lo mejor soy yo que soy medio para ver vamos a estirar las piernas aunque no debería yo debería poder ponerlo con las piernas flexionadas pero bueno lo vamos a poner ahí como para poder medirlo la figura esta mide 18 centímetros y medio lo cual hace bastante alta así se vería al lado de un marco podría ir tranquilamente de un marvel legend series un airman enfrentándose con el endo esqueleto así se vería al lado de un macfarlane toys del batman de arkham knight están casi iguales de hecho el batón es más alto por la puntita pero no 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 están bien están ahí son casi iguales al lado de un sh fireworks de goku obviamente es mucho más chiquitito y un dc colectibles batman animated series para que tengan una referencia de cómo queda al lado de otras figuras lo ideal es que va a ir bien con neka y quizá con marvel legends podría ser así podría creer eso que podrían tranquilamente vuelvo a decir vamos a volver a mostrar que no me guste el empaque y quizá este color aunque no es que no me guste sino que estoy acostumbrado al otro la verdad que la pintura es impresionante es más bien lo que no me gusta es lo que pasa que no sea una cabeza intercambiable para esto creo que no creo que está bien le han puesto este accesorio no sé si hay quizá alguna mano pero digo que creo que está bien saben por qué por el precio tiene un precio muy accesible incluso lo más caro que lo he visto es creo que seis mil pesos si mal no recuerdo seis mil quinientos pesos y como caro porque la verdad por ejemplo yo en mi tienda lo estoy vendiendo en unos cuatro mil quinientos pesos argentinos estoy hablando de él el otro día no sé quién me había dicho no sé qué cosa está la tenés muy cara y resulta que el chico no era de acá de argentina entonces le parecía raro el precio pero estamos hablando de pesos argentinos y eso creo que es el lado positivo porque no se me ocurre subirle el precio para ponerle qué accesorios opinen ustedes a ver si creen que se le podría agregar algo más fíjense acá otra vez me encanta cómo queda eso aquí en los brazos cómo se mueven los pistones está genial de verdad está muy bien y ahora figura de estos estos detalles en que me guste muchísimo y además la pintura está genial de verdad creo que es lo mejor lo mejor que tiene incluso hasta está bastante articulado por ser lo que es vamos a mostrar por ejemplo la cabeza no la sube nada prácticamente nada no bajar prácticamente nada y hacia los costados va prácticamente nada así que va bueno no sí sí puede girar hacia los costados lo que pasa yo no tiraría mucho de esos cablecillos pero puede girar hacia un lado o hacia el otro incluso estamos de la base del cuello en cuanto a lo que son los brazos vamos a ver que lo sube más de 90 grados no sé por qué éste no pero éste sube más de 90 grados obviamente va a tener el giro de 360 lo cual yo no lo haría porque van a tirar de este cable es más al revés sí que va a ver éste ven tirarían de este cable la cuestión es que hasta arriba llega bastante yo más de eso no voy a tirar supongamos que este es el bíceps va a tener giro en el bíceps va a tener articulación simple en el codo esto es un robot y antiguo entonces tampoco va a tener mucho más me encanta esto que le hayan puesto esto de verdad garpa mucho y tiene giro obviamente en la muñeca pero no tiene rotación era de esperarse básicamente yo esperaba que casi que no fuera articulado y es bastante esto sí que no entiendo qué es porque si a ver no tiene rotación ni inclinación ni nada entonces no sé para qué le pusieron esto pero bueno tiene esta rotación este giro en la parte superior del torso hacia los costados lo cual está bien no lo voy a forzar más aquí obviamente no tiene porque es una cosa cuadrada esta es la inclinación que tiene hacia atrás y hacia delante es prácticamente nada pero no entiendo para qué es esto si alguno lo tiene y sabe porque ven ahí yo puedo es que si sigo sin entender para que le pusieron esto pero bueno en fin tiene esta apertura lo cual está más que bien hacia los costados dudo mucho que este personaje ahora en las piernas hacia adelante va así lo cual está muy bien tiene giro simple pero con muy buen rango en las rodillas para atrás también va a ir aparte fíjense no sube totalmente recto sino que va medio sin que nada hacia el costado me encanta eso de los pistones de verdad me gusta muchísimo fíjense cómo se abre también es genial de verdad me gusta muchísimo y en los pies que tiene vamos a ver que tiene giro y nada más que giro y la punta del pie que si tiene articulación para lo que eso esperaba muchísimo menos la verdad está muy buena la figura me encanta el color creo que lo más destacable es el color y la ingeniería que no sabe para ponerle estos pistones plásticos está muy pero muy bueno como algo malo lo malo por decirlo de alguna manera creo que sería el no el color el color es genial pero si es cierto que yo esperaría preferiría para tener ahí en una vitrina en una repisa el de color gris no el plateado el de toda la vida pero bueno sin embargo creo que es una excelente figura no tiene absolutamente bueno tiene un accesorio pero lo bueno es el precio ya creo que es más te diría que casi casi que ni debe haber figuras de de este rango de precios creo no estoy seguro obviamente en algún lugar alguna vamos hablando de lo más económico que hay cuánto sale 18 dólares una cosa así con el envío y toda la cosa creo que si los macfarlanes han entrado ahora con súper ofertas para navidad esos de mortal coma del sub 0 verde todos esos que eran medio raro pero no no creo que haya menor a ese precio y la verdad que considero que es un buen producto así que nada chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle de like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau